¿Qué tal, nenas? Bienvenidos al canal. Soy Jax, nuevamente trayendo un video un poco distinto a lo que estoy acostumbrado. Esta vez es un programa, pero es un programa que me preguntan muchísimo cada vez que hago un directo. Lo que tengo en pantalla en este momento es, valga la redundancia, un fondo de pantalla. Y siempre que hago un directo me preguntan, ¿Cómo es que hago para tener este fondo? ¿Qué programa uso? Y en el día de hoy les voy a mostrar qué programa uso y por qué lo uso, ya que es sumamente bueno. Amigos, el programa que uso se llama Wallpaper Engine. Y es un programa sumamente bueno, que tiene una cantidad de fondos increíbles. Entonces, consume sumamente pocos recursos. Mira, voy a poner este de Diana. Y los recursos que consume son sumamente bajos. Yo he tenido gran cantidad de programas parecidos a este. Ya sea programas de fondos en 3D. Y la verdad es que consumen mucho, pero mucho de la CPU. Pero este programa es totalmente distinto porque el costo que tiene para que se ejecute es sumamente bajo. Así que no importa si tienes un PC no muy potente. Este programa te va a permitir tener un fondo, el cual no se va a laggear, mandar sumamente bien. Y aparte, tu PC se va a ver mucho más bonito, ¿ya? Ahora vamos a poner otro por acá. Mira, este de Zona, está en 4K este, gacha. Fíjate que está en 4K. El video pesa una giga. Pero se ve sumamente bien. Está anda excelente. Está el de Timo. Ya vamos a dejar el de Timo. Este programa, no todo lo bueno, tiene que ser gratis. Así que, este programa, sí, cuesta dinero. Pero no mucho. Les voy a mostrar cuánto cuesta. Entonces, el programa se llama Wallpaper Engine y cuesta nada más que 2.500 pesos. Sumamente poco. Esto debe ser aproximadamente unos 3,7 dólares. Aunque dejémoslo en 4 dólares. Pero vale la pena pagar esos 4 dólares, ya que tienes una gran, pero gran cantidad de fondos que se están subiendo diariamente por la comunidad. Por ejemplo, voy acá, donde dice Workshop, aprieto. Me está cargando lo más popular el día de hoy. O lo más reciente, lo que se ha subido a la comunidad de Steam el día de hoy. Voy a poner, a ver, algo que me llame la atención. Noche Esther. A ver, vamos a poner este. Le doy acá a descargar. Acá empieza el proceso. 4, 13, 26, 30. Y ahí cargando a la velocidad de la luz de mi internet, que no es muy rápida, pero igual está bien. Ya, me carga este fondo de pantalla. Vamos a verlo. Que está bastante bien. Es un fondo que lo suben de manera gratuita la gente que tiene este programa y comparte sus creaciones. Ya. También pueden ustedes abrir un archivo de video que tengan siempre que estén mp4 y dejarlo como fondo de escritorio. Pueden abrir también un archivo de video desde una URL o simplemente buscar en la tienda. Pero la actualización del programa ya no hace necesario buscar en la tienda o en Gorchop. Ya que lo tienes directamente aquí arriba. Apretas. Ves lo más popular del mes, del año. Y si algo te gusta, simplemente lo descargas. Así que, mira, este de Megumin. Ah, este ya lo tengo ya. Pero ven, está súper genial. Y voy a despedir, obviamente. Mira, este es de Automota. Mira, está genial este para tener. ¿Cuál es el beneficio de tener este programa? Bueno, es que tu PC, tu pantalla, tu fondo de escritorio va a estar sumamente genial. Y aparte, no es un programa que sea caro. Además, vale la pena por la cantidad de fondos que tiene. Yo creo que deben haber más de mil. Aparte, que se están subiendo diariamente más cosas para que ustedes vean. A ver este de acá. Mira, está bonito. Y a ver, voy a despedir con el gato. A mí me gusta el gato. Así que voy a dejar el gatito por acá. Y amigos, espero les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. El programa se llama Wallpaper Engine. Solamente 4 dólares. Y para los que preguntaban cómo ponía los fondos en movimiento. Esa es la respuesta. Que tengan un lindo día y nos vemos. Hasta la próxima. El programa se llama Wallpaper Engine Man.